Estilo diferente de abordar la noticia deportiva, resultados, análisis, controversia y más. Aquí, el único compromiso es con la verdad. Todo Deporte juega con nosotros. Todo Deporte, todo Deporte, todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, todo Deporte, Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte. Todo Deporte, todo Deporte, todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. Todo Deporte, todo Deporte, síguenos. ¡Gracias! El pateador del equipo de los Houston Texans, hablamos de Kaimi Fairburn, sigue creciendo. ¡Por fin! ¡Por fin! El Houston Dynamo tuvo victoria. Estaremos platicándole del resultado. Tendremos, pero estamos platicándole al respecto de cómo le fue el equipo naranja y cómo se prepara para su partido de este fin de semana allá en Cincinnati. También, cómo le fue, cómo le está yendo al equipo de Astros de Houston que este fin de semana, el día de hoy, abre serie aquí en casa para estar ya finalizando lo que es la mitad de temporada y prepararse al juego de las estrellas este próximo, esta próxima semana. Convenio con grandes ligas, perdón, con grandes ligas, afecta a Pro Base. Así dijo Edgar González, ojo con las palabras de González, estaremos platicándole al respecto. Según Ana Gabriela Guevara, dice que no habrá, no habrá dinero ni para pagar la luz en la CONADE. Tendremos las impresiones de varios luchadores después del fallecimiento del señor Pedro Aguayo, mejor conocido como el Perro Aguayo. Así es, falleció en estos días y estaremos platicándole de lo que sucedió y tendremos voces de ciertos luchadores del Pancracio Mexicano que se dieron, dieron su pésame y sus anécdotas con el gran Perro Aguayo. Bueno, Herrera ya es oficialmente colchonero, lo que era un secreto a voces, por fin se hizo realidad. Héctor Miguel Herrera, al Atlético de Madrid. Muy bien, muy bien. También estaremos demenuzando lo que es la final de la Copa Oro. México contra Estados Unidos. Al final de cuentas llegaron los mismos. También como quedó la final de Copa América. Así es como le ganan a un equipo, dicen, en Perú. Yo lo digo, yo lo digo. Todo listo para el gran encuentro entre Brasil y Perú en la final de Copa América. Todo esto y más en estas dos horas deportivas. Aquí en Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte. Todo Deporte es tenido a ti por la Tapatía Mexicano Café que te ofrece los tacos de desayuno a tan solo uno setenta y cinco, un dólar con setenta y cinco centavos, los tacos de desayuno con nuestros amigos de La Tapatía Mexican Café cuentan con cinco direcciones en Houston y su área metropolitana, recuerda que para ver el menú completo, direcciones o para ordenar en línea, puedes visitar el sitio web, triple W latapatía punto com, triple W latapatía punto com La Tapatía Mexican Café es el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston La Tapatía Mexican Café tiene el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston, con ricos desayunos desde las ocho de la mañana, gran variedad de chilaquiles, huevos al gusto y los sabrosísimos tacos a solo uno setenta y cinco además, puedes disfrutar de tus eventos deportivos en nuestras pantallas contamos con barra internacional aprovecha la hora feliz de lunes a viernes de cuatro a siete de la tarde miércoles de once de la mañana a once de la noche La Tapatía Mexican Café el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston una foto y un video cualquiera la puede tomar pero para una buena foto y un buen video solo compro video y fotografía que ese momento especial quede para toda la vida quince años bodas, bautizos, inauguraciones eventos sociales videos para redes sociales para que tu negocio se vea profesional compro video y fotografía comunícate a 832-935-3808 832-935-3808 832-935-3808 o visítanos en Facebook en Pro Video y Fotografía tus mejores momentos para siempre Hola, soy el abogado Rubén Rendón el abogado latino si usted se ha lesionado en cualquier tipo de accidente accidente de auto accidente de trabajo accidente marítimo háblame estamos aquí para ayudar a todos ustedes que se encuentran lesionados en cualquier tipo de accidente accidente de auto y como les digo si usted me merece dinero por su accidente nosotros le vamos a conseguirlo háblame al 713-645-0 0-170 713-645-0-170 tenemos transporte para todos ustedes y la consulta es gratis 713-645-0-170 nos une una sola pasión la prensa de Houston anota un gol y publica con nosotros no es cuestión de buena suerte ni necesita subastar tu negocio solo anunciarte con nosotros 713-334-4959 la prensa de Houston esta hora es presentada por Macro Plaza Mall un lugar especial en Pasadena hoy es viernes y el cuerpo lo sabe por eso anda muy contento que ella sabe que va a haber party hoy es viernes y el cuerpo lo sabe por eso anda muy contento